Tú piensas que es muy fácil olvidarte solo porque tú te vas Ten bien presente siempre que las hojas de los árboles no caerán Si hay fe, las cosas más bonitas de la vida nunca las olvidarán Si tienes las razones suficientes para volver a sentir mi piel Y ser las huellas que dejé en tus pies Tú piensas que es muy fácil olvidarte solo porque tú te vas Ten bien presente siempre que las hojas de los árboles no caerán Si hay fe, las cosas más bonitas de la vida nunca las olvidarán Si tienes las razones suficientes para volver a sentir mi piel Y ser las huellas que dejé en tus pies Seré Y allá tan lejos en la gran ciudad sentirás que nunca te voy a olvidar Y seré la huella que dejé en tus pies Y serás mi dulce sombra al caminar Llorarás cuando sientas la soledad Y abriré mi corazón al recordar que te amé Y que por siempre te amaré Y seré tu dulce sombra al caminar Yo te amo y no puedo evitarlo Te vas de mi lado Enviar un ángel que te hable de mí Y te seque los ojos al llorar Y que vuelva a traerme noticias de tus sentimientos Y te lleve lo que pienso de ti Cada vez que te mire al despertar Y allá tan lejos en la gran ciudad sentirás que nunca te voy a olvidar Y seré la huella que dejé en tus pies Y serás mi dulce sombra al caminar Llorarás cuando sientas la soledad Y abriré mi corazón al recordar que te amé Y que por siempre te amaré Y seré tu dulce sombra al caminar Y seré tu dulce sombra al caminar Y seré tu dulce sombra al caminar Luchito! Y es tu hermana, búzcamela Búzcamela! Son El libro Salamatu Papa Ahora que te marchas el destino tal vez te confundirá Y ahora es cuando sentirás el frío pero sé que no me olvidarás Amor Te miro y siento miedo de perderte me dan ganas de llorar Y es solo suficiente que me mire en tus ojitos para recordar mi fe Y pongo una ilusión en ti porque Y allá entre la luz de la ciudad sentirás en cada paso al caminar La razón que me compuse a recordar que el amor son las razones del amor Y al hablar alguien le contará de mí y hablaré a quien le pueda hablar de ti Y de esa paz que me produce recordar que el amor son ese amor si estás aquí Yo te amo y no puedo evitarlo te vas de mi lado Enviaré un ángel que te hable de mí y te seque los ojos al llorar Y que vuelva a traerme noticias de tus sentimientos Y te lleve lo que pienso de ti cada vez que te mira al despertar Y allá entre la luz de 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 la luz Solo es amor si estás aquí ¡Está listo! ¡Primero Cacho! ¡Que vivamos los jovencitos, carajo!